Hola a todos, soy Lucas Peluso y hoy les voy a enseñar a obtener un pueblo perfecto en Animal Crossing, Will World. Esto debido a que la mayoría de videos que encontré eran muy antiguos o estaban en inglés. Comencemos. Paso número 1. Recoge la basura y los objetos que hayas dejado en el suelo. Aunque en mi caso, voy a dejar esta fruta tirada para plantarla después XD. Paso número 2. Arranca la mala hierba y los tréboles. Procura hacerlo antes de las 6 am del siguiente día. Paso número 3. Divide el pueblo en parcelas de 16 por 16 colocando diseños en el suelo. Paso número 4. En cada parcela debes plantar de 10 a 14 árboles, cada uno equivale a 2 flores, además tiene que haber un mínimo de 3 flores por parcela. Aquí te dejo algunos ejemplos. Paso número 5. Una vez hayas plantado todo, procura regar las flores cada día y reemplazar los árboles que no lograron crecer. Paso número 6. Ve al ayuntamiento y pregunta por el estado del pueblo. Cuando solo estrella te digan que tu pueblo es perfecto, manténlo así durante 16 días y obtendrás una regadera de oro. Paso número 6. Los árboles deben de estar separados entre sí por al menos un cuadro en diagonal y otro en perpendicular. Paso número 6. Si una parcela es más pequeña a causa del mar o del río, al igual que si hay un piso de piedra o casas, es recomendable plantar menos árboles y flores para no saturar esa zona. Las palmeras no cuentan como árboles. Realiza este proceso entre el 25 de febrero y finales de agosto. Esto es muy importante porque los árboles no pueden crecer en otoño ni en invierno. Consulta en la descripción cuando termine el verano. Eso es todo lo que tengo que decir. Las fuentes consultadas estarán en la descripción. Y si tienes alguna corrección no dudes en escribirla en los comentarios. Hasta pronto y feliz junio. ¡Gracias!